¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, obviamente sabía qué cosas me gustaban, qué cosas no Y postulé a teatro en la Universidad de Chile Y cuando me vi ahí entre los 150 preseleccionados Y cuando solamente vi en 15 vacantes en el año 90 Y me quedé entre los 15, de los 150 Como que eso me afirmó en mí una... A lo mejor que podía yo también tener dedos palpeanos, como se dice ¿Cómo llegar a la televisión? En ese tiempo, en los años 90 Una productora fue a ver un examen de teatro Y le gustó mucho mi examen Me preguntó si tenía algún inconveniente en trabajar en un programa que se llamaba TeleDum Que daban unos fines de semana Y yo tenía que hablar acerca de la agricultura Y cuando se armó el área dramática en Megavisión Me llevaron para allá Y me dieron un papel con mucha más continuidad, más estable En la tercera serie Rosa Vela Fui iluminado hace años a Mejor Actor Revelación Premio de Balthasor Que era algo como... Que a la gente de televisión le importaba mucho en ese tiempo Y empecé a destacar como un actor, entre comillas, cómico Actores que construyen un personaje Que hacen situaciones, que sean cómicas Estaba solamente el Daniel Muñoz Que hacía el F Y después hizo el malo Y él fue una ayuda muy importante para mí Porque él me llevaba a la delantera, como se dice Entonces él me fue explicando cómo funcionaba la televisión Cómo se construían los personajes Cómo se hacía un libreto Y le debo alto al Daniel Porque él también fue bastante solidario conmigo Y ahí me dirigí a la televisión Y ya escuché Bueno, yo hacía un programa de televisión Hacía un personaje que se llamaba Peter Venero Y Peter Venero es una especie de Iván Zamorano Me tocó conocer a Iván Zamorano Y me di cuenta de que él tenía muchas muletillas Y me decía Si no, te digo no Es importante no Eso es lo bonito no Y empecé con que me puso una peluca Y resultó el personaje Y a la gente le gustó mucho Pero llevaba mucho tiempo haciendo el personaje Y un productor de televisión me dijo Que quería que ya hiciera otro personaje Y construimos el JEP de ocho Pasándonos en todos los crímenes De espectáculos que existían en la televisión Traté de que fuera muy diferente a mí Y empecé a hablar de temas que no me importaban Después con el tiempo el personaje Se fue haciendo cada vez más conocido Y yo creo que el humor hace que Que un poco descansemos de eso Es como un bálsamo un poco para la vida del humor Y por eso lo practico y lo sigo haciendo ¿Qué es lo que más te gusta de ser humorista y actor? ¿Y qué sientes cuando estás presente de toda esta persona? Es hermoso, padre Es hermoso, por ejemplo, ir a Koyaiki Y caminar por una plaza Y que la gente te reconozca Te invita a su casa a tomar un té Cosa súper simple O te dé un abrazo O te diga Yo estaba en un hospital Estaba enfermo Y veía tu rutina Y me cagaba en la risa Me reía Me ayudaba a subir el ánimo Es muy hermoso Realmente es hermoso La gente te pasa las guapas Te hace una foto Te invita a su casa Te da besos Te hace cariño Porque a un favor de esto Yo creo que el gobierno que despierta Es una cosa buena otra ¿Y nos podría mostrar una pequeña parodia De su personaje, Pítero Veneno? Uy, no lo ha pasado mucho tiempo Pero, no sé Mi personaje es como cantinflero Así como... Sí, gracias muchachos de estar acá Estoy muy contento Pero hoy sabemos que He jugado a la droga Es muy diferente en club Yo también fui pequeño Así como ustedes Y bueno, darle un consejo Si estudiar diera frutos Estudiaría en la sala ¿No? ¿Algún deseo por cumplir? ¿Algún deseo por cumplir? Sí Me encantaría Hacer una película Sobre Víctor Jara Yo creo que Es una deuda que tenemos como país Ha sido mi presentación Con más éxito mediática Haber participado en la serie Los 80 Para mí Marca como un techo En mi profesión En mi vida Porque como Siento que Que es una serie Que va a quedar siempre En la memoria de la gente Porque es una serie Que fue hecha con mucho cariño Con mucho amor Con mucha dedicación Con buenos guiones Con una ambientación Muy ad hoc a la época Un programa que hicimos De vértigo Hace unos 3, 4 años atrás Que fue cuando Molestamos al hijo De la presidenta A Chile Porque había hecho Un negocio trucho Por ahí Y recibí Muchas felicitaciones De la gente Cuando Cambiamos la brújula Desde la farándula Hacia lo político Entendimos que la gente Quería Que ahora nos burláramos De los políticos Porque los políticos Estaban burlando De nosotros ¿Usted tiene algún cómic? ¿Oye? Sí, yo tengo El cómic de la lectura Soy medio Soy fanático De la lectura ¡Hola chicos! ¡Sup! ¡Muy! ¡Régia es estupendo! ¡Sapolidio! ¡Qué lindo! ¡No! ¡No se ríen No se amaban No se amaban ¡Último! ¿Quién se la hace o no? ¡Sí! ¿Quién se la hace o no? De ese niño adentro? ¡Sí! ¿Ustedes creen que la inspectora Es que es pesada De este colegio? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No sean así! ¿Ustedes creen que Tu mano se va a dar de punto? ¡No! 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 Si te la entregaste, te presentes a nombre del taller ¡No! 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 ¡No!